Hola, me dicen desde Rutet si os podéis juntar un poquito porque hay gente esperando y por lo visto no puede haber gente en los pasillos, porque si no viene Kinépolis y nos mete un señor puro por tema de la puerta de emergencia y demás. Así que si os podéis ir juntando tranquilamente y a lo largo de la charla os lo agradezco. Vamos a continuar con Marcos y con Juan, no sé si decir cosas y ponerte rojo. A Juan le conozco desde hace mucho tiempo, le tengo mucho aprecio, para mí está en mi lista de profesionales excepcionales y a Marcos le conozco desde hace un poquito menos. Os van a hablar de un tema que hacen muchas investigaciones muy interesantes. Os recomiendo que sigáis todo lo que hacen en la Carlos III porque cada paper que publican es maravilla. Yo disfruto un montón, así que nada. Todo vuestro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Rutet con y a Crypto Red por habernos invitado. Espero que os guste tanto esta investigación como a nosotros hacerla. Veréis, en una empresa cuando planean hacer una defensa contraataques de malware. Muchas veces la peor situación que existe es que te entren, que te cifren los datos, que te los exfiltren y luego te aparece esta pantallita, esta ventanita diciendo, hey, te has hackeado, ahora te toca apagar. Bueno, pero ¿qué pasaría si no existe esa ventanita? ¿Qué pasaría si, bueno, el propósito del malware no es llegar y decir, hola, estoy aquí, sino simplemente mantenerse oculto, persistente, el máximo tiempo posible? Bueno, pues hoy venimos a recordaros que, aparte de los ransomware, hay más malware ahí fuera que es mucho más peligroso. Hoy venimos a hablar de rootkits, malware persistente y con técnicas de ocultación. Bueno, tenéis que saber que históricamente ha habido dos técnicas para crear rootkits. Por un lado, hemos tenido las técnicas a nivel de usuario y, básicamente, escoges un binario, cargas una librería y desde ahí ejecutas código. Y luego tenemos las técnicas a nivel de kernel. Básicamente, coges un módulo de kernel, lo cargas en el kernel y desde ahí tienes acceso a la mayoría del sistema. Pues bien, estas técnicas tienen un problema. Por un lado, las técnicas a nivel de usuario te dan poco acceso al sistema y son muy fáciles de detectar. Y luego, las técnicas a nivel de kernel pues si tú eres un actor malicioso y quieres cargar un módulo de kernel en un sistema, te puedo asegurar que, como tengas un sistema de detección de intrusiones, te lo van a detectar porque es que es muy ruidoso cargar un módulo de kernel. Entonces, ¿qué pasa? Podemos entender que, desde el punto de vista de un atacante, hay una necesidad. Una necesidad de encontrar una nueva técnica. Una técnica que nos ofrezca un alto acceso al sistema una vez esté instalada. Que nos ofrezca técnicas de ocultación, de persistencia, que, aparte, no sea muy ruidosa cuando lo estamos instalando. Y bueno, ya que vamos a pedir, pues, oye, que no la conozca mucha gente esta técnica, ¿no? La pregunta del millón es ¿existe algo que cumpla con todos estos requisitos? Y la respuesta es que sí. Se llama EVPF y es de lo que venimos a hablar hoy. Mi nombre es Marcos Bajo. Soy investigador de ciberseguridad en el Grupo COSEC, en la Universidad Carlos III. Y hoy he venido con Juan Tapiador, profesor de informática, de seguridad y también el investigador principal del Grupo COSEC. Uy, perdón, le he tocado sin querer. Y bueno, juntos venimos a contaros esta investigación que desarrollamos el año pasado y vamos a ver qué es lo que vamos a aprender hoy. En primer lugar, Juan nos va a contar qué es eso de EVPF. Cómo podéis usarlo vosotros para programar, bueno, en EVPF y qué podemos hacer con ello. Luego vamos a explorar cuáles son las capacidades ofensivas de EVPF. Esto os aviso de que no son vulnerabilidades. O sea, son cosas que EVPF no te dice claramente qué puedes hacer, pero que si tú eres un poquito listo y las encuentras, puedes llegar a utilizarlas y utilizarlas de manera ofensiva, es decir, para crear malware. Después va a venir lo divertido porque vamos a coger estas capacidades ofensivas y las vamos a utilizar para crear nuestro propio rootkit, que ya os adelanto, se llama Triple Cross, es de código abierto, lo podéis descargar vosotros mismos, os vamos a decir el repositorio después, para que podáis ver cómo funciona. Y bueno, pues si hay tiempo luego, porque solo tenemos media hora, vamos a ver un poco, pues está muy bien meter miedo, ¿no? Pero vamos a ver cómo podéis defenderos de este tipo de rootkits. Nada, sin más, adelante Juan, os va a contar qué es eso de EVPF. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Primero, gracias por estar aquí esta tarde. Y en segundo lugar, perdonadme porque tengo la voz totalmente cascada hoy, espero que me podáis escuchar perfectamente. Como ha dicho Marcos, antes de que él presente el rootkit, vamos a hablar de un par de cosas. Qué es EVPF, para los que no conozcáis esta tecnología, y de todas las capacidades que ofrece para el desarrollo de tecnologías ofensivas, os contaré un par de ellas que son muy interesantes. Probablemente algunos de vosotros conozcáis o suene el VPF, los filtros de paquetes de Berkeley, que es una tecnología muy antigua que se inventó en los años 90, fundamentalmente para dar soporte a aplicaciones de usuario que hacen tareas de captura de paquetes o de filtrado de paquetes y que necesitaban capacidades que no están disponibles, digamos, en userland. Lo más interesante de EVPF es que introdujo una arquitectura muy bonita que consiste en tener un runtime dentro del kernel en el que tú desde userland puedes inyectar unos filtros que se compilan y que permiten determinar, digamos, en tiempo de ejecución, el tipo de paquetes en el que estás interesado o el procesamiento que quieras hacer con ellos. Si habéis utilizado TCP Dump o Wireshark alguna vez, estaréis familiarizados con este lenguaje de filtros. La idea internamente es que el runtime de EVPF lo que hace es insertar unos hooks que, al mismo tiempo que los paquetes pasan hacia la pila de protocolos, también se les pasan a este runtime para que puedas hacer con ellos lo que quieras, ¿verdad? ¿Qué es EVPF? La I es de extendido y es una tecnología que se introdujo en el kernel de Linux en 2014 que está todavía evolucionando y que lo que hace es... En realidad tiene poco que ver con VPF, más allá del nombre. Lo que hace es coger esa misma idea y extenderla para dar mucha, mucha más observabilidad dentro del kernel. No solamente, digamos, a eventos de red, como la llegada de un paquete o la salida de un paquete, sino prácticamente a cualquier cosa que suceda dentro del kernel. Prácticamente a todos. De hecho, tienen acceso a... Desde EVPF tienes acceso a eventos que no están disponibles ni siquiera para módulos, digamos, cargables del kernel. Y además tienen una característica muy interesante y es que permiten mantener estado dentro en forma de unas estructuras de datos que permiten comunicarse con userland, como veremos ahora. Una forma de definir qué es EVPF es verlo como, por un lado, como un lenguaje de programación. Iba a decir estándar, pero no es estándar, porque es un lenguaje muy limitado. Se parece un poco a C, pero hay cosas que no se pueden hacer cuando uno hace un programa en EVPF. Por ejemplo, hasta hace poco no se podían hacer loops porque, como veremos ahora, tiene un verificador que tiene que ser capaz de determinar si el programa va a terminar, ¿no? Esto que es un problema, digamos, un poco difícil en informática. Y una forma de acotar ese problema es no permitir que haya bucles y así el programa termina al final. Y, por otro lado, es un runtime. Este runtime es el más sofisticado que decía antes, que extiende esta idea de tener algo dentro del kernel. Y la idea es que cuando uno compila un programa en EVPF y producimos este bytecode, ese bytecode desde UserLand se puede inyectar en el kernel, pasa por un verificador. Este verificador lo que hace es determinar que es correcto, que el programa va a terminar. Y una vez que está aprobado, dependiendo de la configuración que tengáis en el kernel, se va a compilar a Just-in-Time o se va a meter en una máquina virtual que se va a interpretar. Esto es a decisión del operador del sistema. Una vez que esto haya sucedido, cualquiera de las dos cosas, pues tenemos un programa que ya está cargado y que lo que ha establecido es una serie de eventos que son de su interés. Cuando estos eventos suceden, pues el kernel de Linux le va a transferir el control. Lo podéis ver como un sistema, digamos, de hooking, solo que un poco especialito. ¿Qué cosas se pueden hacer desde ahí? Pues tenéis acceso a un montón de estructuras internas del kernel, a kernel probes, a user probes, a trace points, a xdp, y también a lo que se llaman BPF helpers, que es una forma de llamar a funciones normales de la API de Linux, sin necesidad de llamarlas directamente. Una de las cosas más interesantes que introdujo eBPF posteriormente es esta idea de que un programa no es solamente, digamos, lo que se va a inyectar dentro del kernel, sino también tiene una parte que vive en userland y que es capaz de comunicarse con su gemelo que está dentro del kernel a través de los BPF maps, que son esencialmente una estructura de datos donde uno puede almacenar estado, donde puede almacenar contenidos y subirlos hacia userland o bajarlos de nuevo, ¿verdad? Aquí podéis ver un ejemplo de código para que no todo sean cajas y flechas y veáis de qué estamos hablando. Y veis, por ejemplo, cómo se declara el interés en una llamada al sistema, que es OpenAt y el hook que ponemos para coger el control cuando ese evento suceda. ¿De acuerdo? Y cómo se pasan los datos desde un lado hacia otro. En la última línea del programa que está más a la izquierda, aquí podéis ver, por ejemplo, cómo se puede almacenar el nombre del fichero que se ha abierto en un mapa y esencialmente se puede hacer prácticamente cualquier cosa que uno desee trabajando con los eventos que suceden dentro del kernel. Una parte muy interesante de EVPF es la parte de red, por supuesto. Y además en EVPF se introduce un concepto que es el concepto de programa XDP que tiene un interés absolutamente brutal para el desarrollo de capacidades ofensivas. Y es que cuando tú creas un programa XDP y lo inyectas en el kernel, este programa recibe los paquetes de la tarjeta de red a través del driver antes de que estos lleguen al propio kernel de Linux. Entonces, eso permite malearlos y manipularlos alterando la observabilidad que luego el kernel va a tener de ese paquete. ¿Verdad? Ahí se pueden hacer cosas realmente muy bonitas con ello. Además, también se pueden generar los típicos filtros de entrada y de salida pues para hacer un drop de paquetes o para modificarlos a la salida, etc. Pero en particular, esta primitive es muy interesante. Solo tiene una limitación y es que puedes leer, modificar, descartar paquetes, pero no puedes inyectar paquetes. Si tú quieres manipular tráfico, tienes que vivir con el tráfico que ya existe. ¿Ok? Los programas XDP son extraordinariamente sencillos, igual que cualquiera de EVPF, se declaran así y tienen una serie de peculiaridades. Si os apetece aprender a programar esto, veréis que hay cosas como cuestiones de safety, sobre todo, de determinar que nunca te sales de los umbrales del buffer que has recibido y hacer todo el parsing de las cabeceras, pues de la capa de enlace, de la capa IP, de la capa TCP, que tú tienes que tener, digamos, cuidado de eso porque el paquete todavía no lo ha parseado el kernel. ¿Verdad? ¿Dónde está EVPF hoy en día? Pues está en casi todos los proveedores de cloud grandes, lo han adoptado para tareas de monitorización, para tareas algunas de seguridad y sobre todo de profiling, porque el poder inyectar, digamos, elementos customizados dentro de los kernels te permiten hacer mediciones muy finas de por dónde se te están yendo los recursos, cuántos ciclos se está consumiendo cada programa, dónde están los cuellos de botella, etc. Y hay todo un campo de estudio de profiling utilizando EVPF que ahora es muy interesante. Windows lo introdujo hace muy poquito, aunque la versión de EVPF que hay para Windows es todavía muy limitada, y Android lo introdujo también hace un par de años y lo podéis encontrar ya ahí dentro. Para los que estéis familiarizados, por ejemplo, con el mundo de los rootkits, entenderéis el paralelismo entre las capacidades estándar que tenía el acceso a las APIs del kernel y lo que ofrece esto, ¿verdad? De todas formas, os voy a contar un par de capacidades ofensivas que son muy interesantes. De todas las que implementamos en Triple Cross, hay dos que son muy bonitas y que quería contaros para que luego entendéis mejor lo que os va a contar Marcos. Una es la posibilidad de tener unas primitivas de lectura y de escaneo y de escritura arbitraria en el espacio de memoria de un proceso. Esto es el típico mapa de memoria de cuando un proceso está cargado, donde podéis encontrar el puntero de instrucción y el stack frame actual, ¿verdad? Pues con las variables locales y la dirección de retorno y todas estas cosas que ya sabéis, ¿verdad? Lo más interesante es que cuando uno hace, cuando uno inyecta un programa EVPF que está interesado en hacer un hook a una llamada del sistema que emite un proceso, entre los argumentos que se le pasan al programa EVPF, tenéis la posibilidad de saliros de esos bounds, ¿ok? Y escribir a izquierda o a derecha y también escanear la pila. Esto es muy interesante, por ejemplo, en este diagrama que tenéis aquí, podéis ver como una llamada al sistema, que en este caso es la de abrir un fichero, termina en vuestro programa EVPF. En vuestro programa EVPF, que habéis declarado un trace point, puedes acceder al fichero, que esto es un puntero, es un puntero que se almacena en el stack frame correspondiente y jugando con estos desplazamientos y conociendo los tipos, vamos a ser capaces de sobreescribir la pila del stack frame del programa de usuario a un lado y a otro y también escanearlo, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque es el fundamento para poder explotar programas y hacer cosas como inyectar librerías dinámicamente o alterar su código en tipo de ejecución. Es algo realmente muy poderoso. Otra cosa que es muy interesante para nosotros como una capacidad ofensiva son los programas XDP que decía hace cinco minutos, ¿verdad? Os decía, los programas XDP son interesantes porque son los que son capaces de capturar el tráfico antes de que éste llegue al kernel, ¿verdad? ¿Eso para qué sirve? Pues sirve para muchas cosas. Por ejemplo, puedes hacer que un paquete que un dispositivo en el perímetro de la red ha monitorizado con unas ciertas características, tú lo reescribes y consigues que lo que el kernel observe sea distinto de lo que se ha observado en la red, ¿verdad? Que tiene muchas aplicaciones. Nosotros, una de las cosas para que lo hemos utilizado es para establecer un canal de command and control sin emitir paquetes, sino que directamente lo que hacemos es que cuando una aplicación desde el host que está infectado lanza una petición, por ejemplo, HTTP standard, puedes capturar, suscribirte a este evento, capturarlo, modificar el paquete y redirigirlo hacia un IP diferente y hacia un puerto diferente, ¿verdad? Cuando esto llega aquí, estableces tu comunicación estándar y cuando salta el timer de que el paquete no ha salido, se vuelve a generar el segundo, el segundo lo dejas. De esta manera, por cada paquete que la máquina infectada genere, tú tienes la posibilidad de generar dos. Uno para ti y otro que dejas pasar como si nada, ¿verdad? Esto es interesante porque te puedes montar encima de la telemetría del sistema o de muchas aplicaciones que están continuamente generando tráfico y puedes tener la posibilidad de establecer canales de command y control que no son observables dentro del kernel, digamos, porque no hay ninguna aplicación que esté generando ese tráfico, ¿verdad? Con esto os dejo, le devuelvo la palabra a Marcos que os va a contar cómo hemos utilizado algunas de estas cosas en el diseño de Triple Cross. Bueno, muchas gracias, Juan. Espero que os haya quedado claro estas primitivas porque ahora vamos a utilizarlas y vamos a usarlas para construir todos los módulos de nuestro rootkit. Tengo que contaros, esta figura está para impresionar, ¿vale? Pero digamos que este Triple Cross está compuesto de varios módulos, cada uno hace una cosa. Tenemos un módulo de presistencia, un módulo de inyección de librerías, un módulo de ocultación, muchos módulos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver unos cuantos, los que nos dé tiempo y otros, pues a lo mejor los vemos un poquito más rápido. Mencionaros que este es el repositorio del rootkit. Podéis acceder y mirar todo lo que puede hacer. Así que si cualquier cosa no os queda claro o queréis más información, pues acceded a él y lo veis. Bueno, pues vamos con el primer módulo. El objetivo de este módulo es que queremos coger cualquier proceso del sistema y queremos hacer que ejecute el código que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, vamos a coger, por ejemplo, un proceso que ya esté corriendo, como systemd, vamos a obligarle a cargar una librería, vamos a hacer que se ejecute y luego vamos a asegurarnos que siga corriendo en el proceso, ¿vale? que no crasee systemd. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que ir un poco a las bases, ¿vale? Tenemos que explicar lazy binding. Lo que tenéis que saber, básicamente, es que cuando tú quieras ejecutar una system call en un proceso, tú no vas directamente desde la sección de texto al kernel, sino que en realidad esa system call, esa instrucción, está encapsulada en una librería, como puede ser Lipsy. Entonces, tú tienes que saltar a la librería desde la sección de texto, pero no puedes saltar a ella porque la librería se carga dinámicamente. Entonces, cuando ejecutas el programa, no sabes dónde está. Entonces, ¿qué haces? Pues en los self, en los sistemas Linux, tienes una sección adicional llamada la GOT, que lo que va a hacer es que cuando tú ejecutas el programa, o bueno, también dependiendo de la configuración, cuando la primera vez que se ejecute la syscall, el linker va a ir y te va a escribir ahí la dirección a la cual tienes que saltar en Lipsy. Y entonces, la sección de texto va a saltar a una sección adicional que se llama la PLT, que usando esa dirección que está en la GOT, encuentras la dirección a la cual saltar en Lipsy. Entonces, saltamos de la sección de texto a PLT usando la dirección de la GOT a la librería y de la librería al kernel. Luego, pues simplemente volvemos usando instrucciones de return. Pues bien, nuestro reto es incrustar en esta arquitectura una librería maliciosa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo. Vamos a modificar la GOT. Vamos a hacer que en vez de referenciar la dirección de la librería de Lipsy, referencie nuestra propia librería maliciosa. De forma que saltas desde la sección de texto, vas a la PLT, la PLT va a usar la dirección equivocada de la GOT que hemos modificado nosotros, vamos a saltar a nuestra librería maliciosa, ejecutamos todo el código, saltamos a la librería original y desde ahí vamos al kernel. Como veis, llegamos igualmente al kernel, pero esta vez ejecutamos nuestro código. Bueno, pues esto en un ejemplo real se complica porque hay que hacer muchas cosas más. Básicamente vamos a tener un tracepoint, un programa tracepoint que se va a hacer un hook-in a una syscall, como puede ser abrir un archivo. Esto está implementado, por cierto, en nuestro rootkit. Entonces lo que vamos a hacer primero es usar el tracepoint para coger el argumento que nos han pasado, que recordad, es un puntero al stack. Cuando estemos en el stack vamos a hacer un escaneo de memoria. Vamos a ir hacia adelante hasta encontrar la librería. Cuando estemos en la librería vamos a localizar ciertas funciones que son clave y que necesitamos para cargar la librería lo primero y luego ejecutarla. ¿Por qué? Porque tenemos a SLR, entonces necesitamos encontrar primero las funciones para poder usarlas luego en nuestro shellcode. Porque sí, tenemos un shellcode encargado de cargar la librería y ejecutarla. Lo vamos a meter en una sección que esté marcada como ejecutable y vamos a modificar la GOT de forma que la syscall, la dirección que esté en la GOT que referencia a la syscall, va a saltar a la shellcode que va a estar encargada de cargar la librería, te vas a la librería maliciosa, ejecutas el código y vuelves de nuevo al shellcode que se va a estar encargado de poner todas las variables y todo el stack en su sitio para que no crasee el proceso y con esto hemos ejecutado código malicioso. Pues bien, ¿qué sería de un rootkit que no tuviera también un C2? Pues por supuesto el nuestro también lo tiene. Comentaros que nuestro C2 tiene un montón de, bueno, varias funcionalidades, tenemos un montón de shells, podéis ejecutar comandos, filtrar información, pero vamos a centrarnos en varios de los módulos. En primer lugar, lo primero que hay que saber es que tenemos un cliente que podéis instalar en vuestra propia máquina y con el cual controlar remotamente al rootkit que va a estar instalado en otra máquina que es la infectada. Entonces, os voy a explicar primero cómo podéis ejecutar comandos con nuestro cliente en la máquina infectada. Lo primero que hay que saber es que cuando haces la petición de ejecutar un comando desde la máquina, desde el cliente, que es tu máquina atacante, se va a mandar lo que llamamos un trigger. Un trigger no es más que un paquete o una serie de paquetes que hemos preparado específicamente para que hagan un bypass de cualquier sistema de análisis de tráfico o un firewall que esté mirando el tráfico. Entonces, por ejemplo, este es uno de los que tenemos, pero tenemos más. Nuestro payload lo hemos metido dentro de los headers de TCP, que aparte está cifrado, y nuestro payload además va a decirle la dirección en la cual está el atacante para que pueda volver a mandarle el tráfico, y aparte le hemos incluido el comando que hemos pedido, que en este caso es que queremos establecer una shell. Pues bien, como os digo, mandamos el trigger, luego vamos a tener un paquete, perdón, un programa en el rootkit, que es xdp, que va a coger este trigger, lo va a esconder al kernel haciendo un dropping, y va a desempaquetar el payload, va a mirar que efectivamente estamos pidiendo establecer una shell, y un programa que está a nivel de usuario, que pertenece también al rootkit, le va a establecer una shell y ya está. Y bueno, ahora diréis, ¿pero para qué tenemos un rootkit que está a nivel de kernel y luego establecemos una shell a nivel de usuario? O sea, ¿qué gracia tiene generar paquetes a nivel de usuario con un rootkit a nivel de kernel? No lo sé. Entonces pensamos en hacer otra shell, que llamamos la phantom shell, que es básicamente lo mismo, pero no vamos a generar ni un paquete a nivel de usuario, todo se hace a nivel de kernel. Entonces lo que vamos a hacer es mandamos el trigger, el xdp va a coger el payload, nuestro trigger, va a extraer el payload y va a decir, ok, tenemos que establecer una phantom shell. Y ahora vamos a esperar, vamos a esperar a que cualquier programa que esté en la máquina infectada genere tráfico. Por ejemplo, tienes un navegador que va a intentar acceder a un servidor que está en algún sitio. Pues cuando se genere ese paquete, lo vamos a coger con un programa de tcegres, lo vamos a modificar, le vamos a modificar la IP destino, se la vamos a enviar al atacante y le vamos a decir, oye, estamos listos para establecer nuestra phantom shell. Y luego el paquete original ya se enviará después de la retransmisión de TCP. Pues bien, en ese momento lo vamos a ver en la demo, se va a abrir una shell y va a decir, oye, mete el comando. Metemos, por ejemplo, el comando huamai, se lo manda al programa xdp, lo cogemos, se lo mandamos, lo ejecutamos a nivel de usuario, porque obviamente eso no se puede hacer en el kernel, le pasamos la respuesta a otro programa tcegres, esperamos a que haya más tráfico, otro paquete, otra request a otro servidor, lo modificamos y le mandamos la respuesta. Dicimos, oye, somos root y ya está. Pues así es como funciona. Bueno, muy rápidamente otros dos módulos, ¿vale? Vamos a ver cómo ejecutar programas desde el kernel y además cómo escalar privilegios. Bueno, pues lo que tenéis que saber es que iBPF no puede ejecutar programas desde el kernel. Simplemente es una limitación, no puedes. Entonces, lo que pensamos es, bueno, ¿habrá algún programa por ahí que ejecute la syscall de ejecutar un programa, que es sysxfv? Pues dijimos, bueno, y si modificamos el nombre de la syscall, el nombre del argumento que está metido en la syscall, de forma que en vez de ese programa que originalmente se ha pedido que se ejecute, ¿ejecutamos nuestro propio programa? Pues eso es lo que hicimos, se ejecuta un programa malicioso y diréis, bueno, pero entonces el usuario ha ejecutado, quiere ejecutar un programa y se ejecuta otro, se va a dar cuenta, ¿no? Pues no, porque vamos a meter el nombre del programa original en los argumentos de la syscall que ejecuta el programa malicioso, de forma que el programa malicioso está preparado para extraer el nombre del programa original y ejecuta después otra syscall ahora sí con el programa original. Y ya está, pues se ejecutan dos programas. Bueno, muy rápidamente, es la escalada de privilegios, que sepáis que cuando sudo quiere, cuando un programa, pues, quiere tener privilegios y ejecuta sudo, accede al archivo de sudoers. Este es el archivo que dice que cada usuario, qué permisos tiene cada usuario, se necesita una clave, etc. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que cuando cualquier programa que el rootkit quiere, que tenga privilegios, acceda al archivo de sudoers, modificamos todo lo que se lea del archivo de sudoers con eso. ¿Qué significa? Ese programa tiene todos los permisos que quiera y, aparte, sin contraseña. Simplemente los tienes. Y ya está. Y luego diréis, bueno, y todos esos corchetes que son, bueno, eso es porque queremos comentar todos los demás datos, ¿vale? Porque si no, peta. Y ya está. Vamos con la demo. Va a ser muy rapidito. Son dos minutitos. Bien, pues la primera demo es la phantom cell que os he dicho. A la izquierda tenéis la máquina atacante, la roja, y a la derecha tenéis la máquina que está infectada con el rootkit. Os recuerdo que la phantom cell consiste en ejecutar un comando, pero sin tener que generar ningún paquete a nivel de usuario. Entonces, vamos a instalar el rootkit en la parte de la derecha y vamos a usar nuestro cliente, nuestro cliente del rootkit en la parte de la derecha. Vamos a establecer una cell con la IP de la máquina que está infectada con el rootkit. Y como veis, no recibimos ninguna respuesta ni nada. O sea, está esperando. ¿A qué está esperando? A que generemos tráfico. Entonces, lo que vamos a ir, vamos a ir a la página del router, generamos tráfico accediendo a la página del router y ahora sí, como veis ahí abajo, se ha recibido, aparece una línea de comandos donde podemos introducir el comando que queremos. Vamos a introducir, por ejemplo, whoamai, se lo mandamos y no recibimos respuesta. ¿Por qué? Porque no hay tráfico todavía. Entonces, vamos a acceder otra vez a la página de la router, generamos tráfico, se manda de nuevo la respuesta y, como veis, somos root. Vale, esta también es cortita, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo inyectar una librería. Vale, vale. Entonces, tenemos un programa que he preparado, ¿vale? Que se llama SimpleOpen. Esta es la configuración del rootkit. Le voy a decir que me inyecta la librería en este programa, ¿ok? Entonces, es un programa muy sencillo. O sea, ejecuta una Cisco de abrir un archivo una vez y luego otra vez. Ya está, simplemente eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que la primera vez que se ejecute, vamos a modificar la geote y la segunda vez que se ejecute, se va a ejecutar nuestra librería maliciosa, ¿vale? Entonces, vamos a ir una vez más. Ah, vale, una cosa importante. La librería que vamos a cargar la he precargado para que establezca una reverse cell con la máquina atacante, ¿vale? Entonces, cuando ejecutamos la librería se va a abrir una conexión con la máquina, la cell roja. Entonces, bueno, instalamos el rootkit, nos vamos a ir a ejecutar el programa y cuando ejecutemos el programa vamos a ver que va a aparecer un mensaje que dice, oye, la librería se ha inyectado y nos va a aparecer una conexión. Ahí está. Simplemente eso. Gracias, déjame. Ah, bueno, una cosa. Tenemos más demos en el repositorio, así que si accedes al repositorio tenemos ahí más demos por si queréis verla, ¿vale? Gracias, Marcos. Ah, y bueno, esto lo vamos a pasar, pero tenemos más módulos, ¿vale? Si queréis mirarlo. Tenemos persistencia y tenemos también ocultación. Ya está. Adelante, Juan. Gracias, gracias, Marcos. Bueno, como podéis ver que vamos un poco fuera de tiempo. Nuestra idea con Triple Cross era hacer una exploración de capacidades ofensivas y al final terminamos integrando las cuatro o cinco que son quizás más llamativas, pero hay todo un desarrollo detrás de otros Command & Control Channels muy chulos y otras técnicas que se pueden utilizar que son muy interesantes. Voy a robaros un minuto más para concluir esta charla dando una pincelada de qué se puede hacer. Los rootkits en general y los que están basados en eBPF no son una excepción, son en general súper ruidosos y detectarlos por lo general no es un gran problema. ¿Qué se puede utilizar? Pues las técnicas estándares de EDR o Network Appliances. Hay algunas cosas que les va a costar, pero otras que son perfectamente posibles. Para técnicas de defensa específicas de eBPF han empezado a surgir varias. Las primeras son de monitorización. Seríamos el equivalente a un EDR, pero para eBPF. Lo que hacen es monitorizar la actividad de la system call eBPF y coger sus argumentos y mediante las técnicas estándares de firmas, reglas, etc., intentan detectar qué es lo que está sucediendo. Hay también sistemas para permitir que solamente se puedan cargar programas eBPF que estén firmados, pero eso es dar una patada al problema y pasarle el problema a otro. Se puede hacer instalaciones de eBPF que sean un poco más safe y que tengan menos capabilities. Si en un entorno en el que tú estás no vas a ejecutar programas arbitrarios, sino solamente unos cuantos y te puedes permitir eso. Y, por supuesto, puedes tener técnicas de kernel lockdown, de integridad, de confidentiality. Por defecto, si no puedes alterar el kernel, no puedes hacer absolutamente nada de esto, pero no todas las organizaciones pueden vivir en ese estándar. ¿De acuerdo? Si os interesa este tema, os hemos dejado aquí algunos links a por lo menos tres implantes descubiertos in the wild en los últimos dos años que hacen uso de eBPF, que son eBPF47, eBPFDoor y Sambiot, que los tres utilizan técnicas, bueno, digamos equivalentes a algunas de las que nosotros hemos presentado aquí y algunas otras diferentes. Y también hay un par de charlas muy bonitas en DEFCON 27 y 29 que hablan de capacidades ofensivas de eBPF para manipulación de paquetes y para acceso al kernel, etcétera, que os recomiendo que las veáis si os gusta este tema. Nada más disculpad el exceso de tiempo y os dejamos aquí de nuevo el enlace por si alguien quiere echarle un vistazo al código. Gracias. Gracias. Vamos fatal de tiempo, pero venga, dos preguntillas rápidas. No os vayáis que la charla después está chula también, ¿eh? Venga, dos preguntillas rápidas. Veo por ahí una mano. Bajar si podéis y así ganamos tiempo. Los que estéis en la sala, por favor, juntaros que hay mucha gente esperando para entregar, ¿vale? Y así hay más hueco. Nada, yo les quería preguntar más que todo si existe algún escáner dinámico de, digamos, de ambientes de orquestación de contenedores tipo Kubernetes. Yo sé que hay uno que se llama Falco, pero no sé si ustedes conocen alguno mejor que este. No, no, no estoy muy familiarizado con... Sé que Falco trabaja con eBPF, pero lo pruebe muy poco por el momento. Casi todas las técnicas de monitorización de cloud a nivel de hipervisor se han movido a eBPF en los últimos años porque te permite hacer cosas que no se pueden hacer de otra manera. Pero no te puedo decir cuál es mejor o qué capacidades tiene frente a otro producto porque lo desconozco. Lo siento. Ok, gracias. Nada. Una última pregunta. Una última pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Me asombra ver esto open source. Esto vale muchísima pasta para mucha gente. Entonces, felicidades por eso. Una pregunta, simplemente una curiosidad, es ¿por qué hacer una elevación de privilegios? Y supongo que para instalar esto en el kernel ya eres root. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un módulo de Privesc? Vale. En primer lugar, simplemente porque podemos. O sea, lo hemos hecho porque sí. Ole. Pero en segundo lugar, quiero decir, si tenemos persistencia luego, pues es interesante mantener esos privilegios. Entonces, pues tenemos escalada de privilegios en runtime. O sea, si queremos ejecutar cualquier programa a nivel de usuario, pues nos gustaría que se ejecutase a nivel de root. Y luego, uno que no nos ha dado tiempo a presentarlo, pero bueno, que también podemos mantener los privilegios, digamos, después del reboot. O sea, el rootkit mantiene los privilegios también. Entonces, pues es simplemente por completeness, vamos, por tenerlo. Y también para elevar los privilegios a otro proceso, que eventualmente puedas tener distintos módulos en distintos niveles. Y no a ti, sino pues a otro proceso que tengas desplegado en tu implante que quieras temporalmente elevarle los privilegios. Y es una primitiva interesante en general. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Radio para quién y Concha para quién? Marcos. ¿Tenéis que decir uno o dos? Rápido, rápido. El primero, el segundo. O sea, la radio para el segundo y la Concha para el primero. Vale. Pues luego os pasáis. Un fuerte abrazo. Nada. Muchas gracias. Gracias. Tomás.